La frase, estaríamos mejor con López Obrador, se hizo famosa hace cinco años, haciendo referencia a que si hubiera ganado a Andrés Manuel López Obrador, las cosas hubieran mejorado. Ya lo sabemos, estaríamos mejor con López Obrador. ¿Recuerdan? Pues Morena acaba de lanzar un spot aprovechándose de esa línea que de pronto todos empezamos a utilizar para cualquier cosa, pero usando el mindset, o sea, lo que ya traemos en la mente, o sea, ya cómo nos funciona la mente con ciertas marcas, marcas por así decirlo, porque incluso los políticos también son marcas, entonces, pues, hizo este micro comercial, este spot. Vamos a verlo. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? ¿A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas, estaríamos mejor con ya sabes quién? ¿A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas doce años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién? A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaríamos mejor y ya sabemos con quién. En Harry Potter, en Harry Potter cuando no pueden decir el nombre del malo, ¿ah? Entonces dice, ¿cómo se llama? Dortmord, Voldemort, este, Voldemort, Voldemort. Entonces, para no decir Voldemort, dice, no sé qué, ya sabes quién. No sé cuánto, ya sabes quién, ¿no? El Harry le dice a la otra. Precisamente, pues, para no nombrarlo. Entonces, sí está padre el spot. Sí es cierto que, ¡ay, es que está lloviendo bastante! ¿Estaríamos mejor con López Obrador? Sí, es cierto. Se nos hizo común esa frase de pronto. Sin embargo, no sé. No sé si la supieron utilizar bien. Porque al no decirlo, ¿verdad? Sientes como que no quieres pronunciar su nombre. Eso es lo que yo pienso. Y vi todos los comentarios en Twitter. Unos estaban a favor, unos en contra, unos se estaban burlando, etcétera, etcétera. Y sí, creo que él ha hecho buenos spots. Entonces, no sé. Ahí estuvo más o menos la agencia de publicidad. Si es que tiene agencia de publicidad, porque generalmente él hace sus propios videos, ¿verdad? Los hemos visto cuando lo sube a YouTube, que se mete el audio, etcétera, etcétera. No hay producción. Sin embargo, pues bueno, no sé. A usted me opine, ya me dirá qué piensaba.